...en Praga, que está causando sensación porque sus obras son creadas con un soplete y una lámina de acero. Él le llama a su técnica pintura metalúrgica y la clave está en usar sopletes de diferentes tamaños, raspar y pulir la superficie para, según el artista, extraer los colores que están en el metal. Lo más interesante es que la imagen puede cambiar dramáticamente dependiendo del reflejo de la luz en el metal. Es algo muy, muy diferente y por eso nos encanta.